¿Qué tal amigos? Una vez más estamos con ustedes. En este caso les estamos presentando una bicicleta de la marca CITSES, rodada 28, turismera, con cuadro de aluminio. Esta versión es la versión profesional, la cual tiene piezas totalmente en aluminio, de muy buena calidad y van pintadas totalmente de acuerdo al diseño del cuadro. Que en este caso es el diseño de pintura Galaxy, como podemos apreciarlo. Tenemos lo que es un asiento deportivo, el poste de asiento en aluminio con su decoración. Lo que es la abrazadera del poste de asiento. Aquí vemos la decoración, que son unas estrellas, lo que es el cielo, el cosmos. En este caso el cliente nos pidió que llevara unos aros de planos o de caja, como se le conoce. Estos aros, pues la verdad son muy ligeros. Esta bici con cuadro de aluminio, pues la verdad tiene un peso muy... Pues es una de las bicis más ligeras que existen en el mercado en cuestión de bicis turismeras. Tenemos lo que es la estrella también de aluminio, su portánforas. Aquí vemos la decoración, el trabajo artesanal, el trabajo a mano que realizamos con aerografía. Todo es pintura, todo es pintado, nosotros no utilizamos calcomanías. Lo que son masas en color negro, su es pro de la marca Dicta. Es una muy buena bicicleta. Esta versión es la versión profesional, como les comentábamos. Tenemos la versión aficionado, que es más económica. Pero obviamente lleva piezas tanto en acero como en aluminio y no van pintadas totalmente. El cuadro sería de acero. Bueno, pues si quieren más información, pueden dejarnos un comentario. Visiten nuestra página www.sitzes.com Sitzes Bicis en Facebook, en Instagram y en Youtube. Nos estamos viendo en el próximo video.